Miren a por mi no hay nada, nada de lo que esperan de mi Esperaba la ultima llamada y soñaba que viniera de ti Miren a por mi no hay nada, nada de lo que esperan de mi Esperaba la ultima llamada y soñaba que viniera de ti Full equip como un serie M, lo hice mal, mis demonios me temen Lo dejo caer, pa' ver lo que sucede, no quería dañarte, no lo haría adrede Como los pecados se ven, el desierto es mi hogar como los bereberes Regalo veneno y miro como beben, era un superhéroe y me ha robado los poderes Eres codeina de pip, coca y speed, 14 horas y no bajaba el trip No toco una glock, creo que es mejor así, si no sobre mi nombre ya pondría rip Miren a por mi no hay nada, nada de lo que esperan de mi Esperaba la ultima llamada y soñaba que viniera de ti Miren a por mi no hay nada, nada de lo que esperan de mi Esperaba la ultima llamada y soñaba que viniera de ti Cuando todo se cae que te queda, el bolsillo vacío y alguna moneda Yo que lo hice mal y te tengo a mi pera, te lo pongo a llover como la primavera Morir en el intento, quedarte fuera, te quiero tanto aunque me duela Me moría de pocos teras, me miraba esa mirada que congela Mientras me prendo una vela, que llorera, en mi mundo sensaciones pasajeras Un abrazo a los que quieren que me muera Un abrazo a los que quieren que me muera Miro el cielo ya no nos queda no, parezco el iPhone de bloco con mirar Ahora que me toca el puto monstruo final, fatal, me lo come que esto se haga viral Miro el cielo ya no nos queda no, parezco el iPhone de bloco con mirar Ahora que me toca el puto monstruo final, fatal, me lo come que esto se haga viral Vienen a por mi no hay nada, nada de lo que esperan de mi Esperaba la última llamada y soñaba que viniera de ti No pienses en mañana ya veremos Contando los minutos y los gramos Hace mucho ya que no te echo de menos Pero recuerdo lo que te quiero cuando nos chillamos Tengo un par de cosas que he cambiado Tengo un par de hermanos que han fallado Tengo un par de historias y de fobia que en su día me encantaría poder haberte contado Pero de momento sigo atado Con los nervios de un viaje no empezado Con los bolsillos vacíos y con la ilusión de un crío de llegar y de acabar lo que empezamos Me la chupa lo de no ser de tu agrado Aquí se pagan las mentiras al contado Como y repito porque yo como callado Soy lo que vivo no lo que a ti te ha llegado A veces grito cuando me siento encerrado También me encierro cuando lloro cuando grabo También recuerdo cuando voy pasado de trago Pero me he cansado de hacerlo porque el ciclo está cerrado Hoy camino con la suerte de la mano No miro arriba pero si miro a los lados Mira pa' atrás y dime que nos ha pasado La vida no será como nos la pintaron Ya vuelto en estrés otra vez nada nuevo Pero tranqui está todo bien creo que puedo Tengo más que claro lo que soy y lo que quiero La magia se me asoma por la punta de los dedos Te dije que lo haría y aquí estamos fui sincero Te dije que me iría y he cumplido no problemo Te dije tantas cosas que ni siquiera recuerdo Solas tengo presente si os han ido con el viento y lento Yo no sé vivir pero lo intento Me muerde la cara si ve que no estoy contento Me baja el ritmo cuando el coro va a doscientos No me sirven los trucos, ve de lejos y le miento Ame sentir porque ya no estamos pa' cuentos Ame vivir porque tampoco sobra el tiempo Soy incapaz de fingir cosas que no siento Yo solo sé seguir morir así vivir corriendo Y puede que me canse algún día Que quiera irme y encontrar la salida Voy a meterme aunque no tenga cabida Y seguiré escupiendo drama mientras quede saliva Voy por tu ventana sin mirar hacia arriba Con los puños apretados la mirada encendida Voy a seguir con esto aunque me cueste la vida Ya nos veremos donde siempre al final de la partida Lento, yo no sé vivir pero lo intento Me baja el ritmo cuando el coro va a doscientos Ame sentir porque ya no estamos pa' cuentos No pienses en mañana, ya veremos Lento, yo no sé vivir pero lo intento Me baja el ritmo cuando el coro va a doscientos Hoy camino con la suerte de la mano Contando los minutos y los gramos Y ha vuelto el estrés otra vez, nada nuevo Te dije que me iría y he cumplido, no problema La magia se me asoma por la punta de los dedos Hoy camino con la suerte de la mano Contando los minutos y los gramos Hoy camino con la suerte de la mano No quería mucho y menos tanto Con un cielo abierto y un suelo blanco Centrao estoy yo con mis mil defectos Enseñando mi espanto Me pongo en lo peor si empiezo el boceto Y marco los trazos Y te veo tan cerca y tan lejos que no sé si siento Open a gap y acabo dentro No quería mucho y menos tanto Con un cielo abierto y un suelo blanco Centrao estoy yo con mis mil defectos Enseñando mi espanto Me pongo en lo peor si empiezo el boceto Y marco los trazos Y te veo tan cerca y tan lejos que no sé si siento Open a gap Open up, open up y acabo dentro, no quería mucho y menos tanto Con un cielo abierto y un suelo blanco, centrado estoy yo con mis mis defectos Enseñando mi spam, me pongo en lo peor, si empiezo el boceto y marco los trazos Y te veo tan cerca y tan lejos que no sé si es tan fácil hacerte un hueco aquí dentro No intentarlo me pondría violento y te mando otra foto de cielo Pa' ver si es el mismo que estemos bien lejos Open up, probaste la vida que tengo pa' dar Open up, solo le saqué una sonrisa nada más Me quedo pillado si miro tu cuerpo, yo que improvisaba y tampoco era tanto Quiero que esto que hacemos sea eterno, que si lo cambiamos ya pa' mejorarlo Tuve dinero y todo eso es un cuento Aunque es mentira, solo puedo soñarlo intentando vivir de todo esto Pero nada me sale bien, no Open up y acabo dentro, no quería mucho y menos tanto Con un cielo abierto y un suelo blanco, centrado estoy yo con mis mis defectos Enseñando mi spam, me pongo en lo peor, si empiezo el boceto y marco los trazos Y te veo tan cerca y tan lejos que no se si siento Open up up Open up up Open up up Open up Open up Open up Open agave, acabo dentro, no quería mucho y menos tanto Con un cielo abierto y un suelo blanco Centrao estoy yo con mis mil defectos, enseñando mi espanto Me pongo en lo peor si empiezo el boceto y marco los trazos Y te veo tan cerca y tan lejos que no sé si siento Hey, yeah, I know, I've been meaning to call but That's just something I gotta, I gotta tell you that I can't Sería la última vez que te iba a decir adiós Ya lo sé, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé I, ya lo sé, I love him, ya lo sé Goodbye Sería la última vez que te iba a decir adiós Ya, ya lo sé, pero pierdo el control Entre noches de alcohol y problemas de día Computas a mi alrededor que te ponen de arpía Me junto con los flipados a los que tú odiarías Por soñar y tratar de escapar de la rutina Romper el día a día, me dicen que eres fría Le digo, tú alucinas, mi hermano sí es latina A veces siento su mirada a mi alrededor Pero cuando me levanto estoy solo ¿Será que nadie te hizo nunca una canción de amor? O te seco a besos, lágrimas de tus ojos Quizás nunca dormí en la cama de tu habitación Y estuvimos en hoteles con un ciego del copón Tú bebiendo vino, yo fumando weed Estuve volando contigo, pero al final volví al nido Y sigo llamando, llamando, llamando Y sigo llamando, llamando Y sigo llamando, llamando, llamando Se caen las torres gemelas Y suena boom, boom, boom París está ardiendo Hay guerras en el mundo Hay gente que no debería haber ido al ataúd El mundo está explotando, mami Y todos van, run, run, run Buscándose el pan y maneras de salvarse Demasiados problemas en la tierra Y yo solo pensando en ti En ti, en ti Yo solo pensando en ti En ti, en ti Yo solo pensando en ti En ti, en ti En ti, en ti En ti, en ti En ti En ti En ti En ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video